El Reborn, el mundo desde México. Grecia, considerada la cuna de la civilización occidental, es también el lugar donde surgieron los principios de la democracia y la ciencia. Gracias a las grandes personalidades que nacieron en este país, la sociedad ha podido crecer, desarrollarse y comprender el mundo con una mejor perspectiva. Grecia es rica en cultura, ya que a través de sus edificios, templos y calles, se puede conocer un poco de su historia, principalmente en la Acrópolis de Atenas. Ahí sus ruinas y el Partenón son una muestra de la magnífica ciudad que daba culto a sus dioses, primordialmente a Atenea. A pesar de que Grecia era uno de los países europeos más importantes, en 2007 cae en una fuerte crisis financiera a causa de una gran cantidad de deuda pública que por años el gobierno nunca había revelado. Esta deuda llevó a las autoridades helénicas a realizar importantes recortes sociales. Los mercados internacionales fueron los primeros en reclamar y después los ciudadanos estallaron en manifestaciones que solo acabaron en violencia ante el hecho de que su país se encontrara en la quiebra. Actualmente, Grecia ha podido pagar poco a poco su deuda y sanciones internacionales con el fin de disminuir sus intereses y asegurar su rescate económico. Te invitamos a seguir explorando este magnífico país en nuestras secciones de El Mundo Semanal. Con edición de Iván Martínez, para Blue Report, Andrea Pérez.